Quiero que sepas que hay muchas formas de construir un elemento. Por ejemplo, habíamos hablado de que había varias formas para dibujar lo mismo, una línea, para dibujar un círculo y para dibujar también, por ejemplo, un primitivo. Para poder explicar la herramienta de área y de volumen, necesito tanto un volumen, que sería un primitivo, algo sólido, por así decirlo, y un elemento bidimensional, un área cerrada, que, por ejemplo, me podría servir un círculo o un cuadrado. Para hacer eso, en este video voy a explicarles cómo hacer un círculo de una forma sencilla y un primitivo de una forma sencilla. Vamos a hacer un círculo, miren, vámonos a curva, y aquí en primitivos encontrarás la herramienta para círculo. Vamos a apretarle y vamos a ponerlo aquí. Notarás lo siguiente, aquí nos aparece un círculo, y ya sale un círculo ya hecho, si ustedes lo notan. Si me acerco acá ya está. ¿Cómo es que ya sale ya hecho si no le he puesto ningún valor ni nada? Es porque automáticamente, cuando tú no asignas un slider o un valor de entrada, te da uno. Entonces, este círculo tiene un radio de uno. ¿Dónde asigno los valores? Bueno, los elementos aquí te van a pedir varias cuestiones. Un plano de trabajo, por ejemplo, y un radio. El plano de trabajo lo voy a usar más adelante para hacer cosas bastante dinámicas, pero por ahora vamos a cambiar el radio, ¿les parece? Vamos a volver a utilizar acá nuestro number slider, y vamos a apretarle aquí, y quiero que vean que ya debes de poder mover esto sin ningún problema. Vamos a poner un intervalo de 0 a 10, y, oh rayos, me equivoqué a la hora de conectarlo. Sale en color rojo. Lo sé porque sale en color rojo. Lo sé también porque lo puse en P cuando tenía que haber sido en R. Aquí es donde está el mensaje de error. Creo que es bastante obvio cuando salga un mensaje de error, ¿no? Vamos a darle clic derecho. Vamos a ponerle disconnect. Vamos a conectarlo en radio. Y aquí ya podremos cambiar el radio del círculo. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a hacer ahora un primitivo. Vamos a hacer una esfera, ¿les parece? Vámonos a surface. Y en surface, aquí entre los primitivos, debemos tener esfera. Aquí está. Aquí la esfera, si tú lo notas, también se puso exactamente en medio. Se preguntarán, ¿por qué se pone exactamente en medio? Porque ahí es donde entra la cuestión del plano de trabajo. Yo podría mover el plano del lugar para mover el punto, pero no hemos llegado a esa opción. Por lo tanto, por ahora, lo voy a dejar ahí aunque se intersecte con el otro. Y para no tardarme, vamos a copiar este. Y vamos a ponerlo aquí en el radio. Notarás que entonces ya puedo hacer yo también mi círculo y mi esfera de cualquier tamaño que yo quiera. Se preguntarán también, ¿por qué se mueve como si estuviera pegado a la retícula? ¿Ya lo notaron? Como si estuviera encendido el snap de Reno. Es porque especificamos que no queríamos decimales. Por lo tanto, solo me está dando números enteros del 0 al 10. Y entonces, se bloquea como si estuviera en la retícula. ¿Se dan cuenta? Si yo quisiera que tuviera esa sensación de permitirme hacerlo más fino, tendría que regresar aquí, ponerle números con floating points o punto flotante, que básicamente son decimales. Aquí, y miren, nótenlo. ¿Ya lo vieron? Ahí está. De todas maneras, si yo me acercara lo suficiente, vería que ya se está bloqueando hasta tres decimales, pero la verdad es que el detalle ya es suficiente. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ahí está la forma en que podemos ir generando unos primitivos. Te invito a que no esperes a los videos, ve explorando tú mismo cómo puedes crear los elementos y te harás una gran sorpresa al saber que es exageradamente sencillo. sencillo.